Corría el año 1965 cuando un papa llegaba por primera vez a la sede de la ONU en Nueva York. Fue Pablo VI durante su viaje a Estados Unidos. El pontífice se subió al estrado para pronunciar un fuerte discurso político. Y Pablo VI no ha sido el único pontífice que ha visitado la organización. Lo hizo también Juan Pablo II en el 95. Al polaco lo recibió un grupo de niños de distintas nacionalidades. Cuando entró, la ovación fue interminable. Ante políticos de todo el mundo, Juan Pablo II habló de la religión. Y de Juan Pablo II a Benedicto XVI, porque su discurso en 2008 hizo que todos los políticos se levantasen en aplausos. Sus palabras en las Naciones Unidas siguieron la misma línea que las de su predecesor. Y por último, Francisco, que estuvo en 2015. Su intervención fue un potente discurso social. El papa reivindicó ante los líderes mundiales el derecho a la vivienda, el trabajo digno, el acceso al agua o la libertad religiosa. También habló del medio ambiente. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles. Y aunque el primer papa hablase en la ONU en el 65, fue un año antes cuando la Santa Sede se convirtió en observador permanente ante las Naciones Unidas. De ese momento han pasado 60 años.